¿Qué tenemos para todos ustedes? Vamos, Bachi, Presidente de la Rioja Me parece que nos quedamos hasta las 6 de la mañana La gente de la casuana nos deja quedar A ver cómo dice Tengo ganas de mirarte en este momento Recordar que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más ¿Dónde está la palma? Arriba, arriba, arriba Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina Tu cara se asoma el deseo Y en ese momento te quiero besar ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me tienes enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verme me hace suspirar Y eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verme me hace suspirar Y eres lo mejor Y eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero Que dame eso Que levante las palmas arriba Que levante las palmas arriba Amor Amor ¿Qué vas a hacer? Amor ¿Qué vas a hacer ahora? Del tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrirme herida ¿Qué vas a hacer después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime pa' qué no sirve Damos besos invisibles Un amor es imposible Pa' qué no sirve Pa' qué no sirve Dice, dice ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando el infierno sea primavera Un momento que eres y ya no te quiera Un momento que el perro esté esperando afuera ¡Julian! ¿Qué vas a hacer amor? Seguramente te vas a dormir con él Con el que dice fue invierno ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando el invierno sea primavera Como no quieras y ya no te quiera Cuando el pelo esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? De la luz Junté la luz Como más olor en este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? Que inviste tu Más frío o mal humor en esta tarde gris Gracias por ver el video